Observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Nosotros lo que va del año es la tercera vez que hemos registrado denuncias y después otras veces han ingresado a hacer daño normal. Nos va a asustar el tema de los baños, pero bueno, vamos a ver cómo nos distribuimos con sectores. Posiblemente hagamos algún cambio de horario con algunos cursos, como para que no salgan todos juntos al recreo. ¿Cómo están las escuelas en Santa Fe? Empezaron las clases. Estudiar en una escuela con suficiente espacio físico, agua potable, electricidad, gas natural, algún sitio para practicar deportes o realizar reuniones colectivas y con aulas dotadas de los materiales básicos debería ser un derecho. Sin embargo, en Santa Fe existen distintos grados y situaciones de deficiencia y gravedad en términos de infraestructura edilicia. ¿Cómo están las escuelas santafesinas? Problemas edilicios. La escuela Echeverría que se tuvo que trasladar, que estaba en el centro por calle Urquise, se trasladó al norte o se desmembró. Ese fue el caso de la pérdida de esa escuela de matrícula, docentes que quedaron con horas disponibles. La verdad, eso fue una masacre. No fue cerrada por casualidad, pero fue desmantelada. Te imaginas, años de identidad esa escuela. Pelearon siempre por el edificio, nunca tuvieron un edificio. Hoy creo que le están prometiendo algo, pero bueno, viste la promesa. Todos hacemos promesa, pero hay que ver si está el dinero. La otra, tenés también con similitudes promedio edilicio, el almirante Brown. La verdad que yo soy docente también a nivel superior y bueno, la problemática es que están todos abarrotados. No da a la escuela, porque en el edificio que esté el almirante Brown tenés la primaria, la secundaria, el terciario, los horarios que se sale uno y al toque entra otro. ¿Cómo poder sostener una calidad educativa o procesos de enseñanza-aprendizaje que sean satisfactorios cuando uno se encuentra con edificios escolares en donde hay grupos de 40, 50, 60 alumnos que prácticamente no pueden trabajar en un espacio reducido como el que lo están haciendo u otros que tienen que ir peregrinando en distintas instituciones, porque en su propia institución hay aulas que están clausuradas o no alcanza el edificio escolar o las condiciones en que está ese edificio escolar hace de que las clases se tengan que suspender periódicamente. Estas son las consecuencias de la falta de inversión en infraestructura escolar. Tenemos un promedio de estudiantes por aula que está dentro de los parámetros o está al límite, digamos, de los parámetros recomendados. Es decir, que nosotros no tenemos en Santa Fe una situación en la cual no haya vacantes suficientes para que un niño, niña o adolescente pueda asistir a un establecimiento educativo. Esto quiere decir, no tenemos estudiantes que quieran ir a una escuela y no encuentren vacantes para hacerlo. Tener en cuenta que también necesitamos constantemente estar incorporando nuevos edificios, nuevas escuelas para poder dar respuesta a la demanda, al crecimiento de la matrícula que se va sucediendo año a año y que esto, por supuesto, es un dato alentador porque tiene que ver con poder fortalecer la incorporación y la permanencia de niños, niñas y adolescentes en los distintos niveles escolares. La escuela sigue manteniendo este perfil de que todos entran al mismo tiempo, todos se van al mismo tiempo, se dividen en franjas etarias. O sea, una organización, una estructura de escuela que ya tiene mucho tiempo y que creo que valdría la pena revisar. La pandemia también ha puesto en crisis esto porque parece que un chico puede no estar todo el tiempo en la escuela, puede haber algunas horas de trabajo virtual, o sea, imaginar otros escenarios didácticos, lo cual no quiere decir que tengan que, por supuesto, que la presencialidad es un derecho y una condición de sociabilidad absolutamente necesaria en la escuela, desde ya, pero también puede articular con otras condiciones. Entonces, si uno solo mira que tiene una superpoblación y hay que entonces adicionar cuatro aulas, tal vez el problema no se solucione. Los problemas de edilicio, no es uno, si son varios, podemos puntualizar. El primero que tiene que ver con el gas, el gas natural que se cortó hace más o menos un mes, donde somos una de las 500 escuelas afectadas, la verdad que eso nos impide lo que es la copa de leche. En otras instituciones posiblemente sea más problemático cuando tienen comedor escolar. Lo hacemos con pava eléctrica, bueno, le buscamos la vuelta, pero en realidad es lento el tema del proceso de la inspección, de la reparación, los planos. Eso se pudo haber evitado, se pudo haber hecho en otro tiempo, no justo cuando arrancaban las clases cae la inspección de una manera bastante abrupta, digamos. Nosotros tenemos la información que nos ha dado el ministerio, que tiene que ver con que hoy existen, sobre un relevamiento de 578 escuelas que inspeccionó Vitoral Gas, 300 de ellas se encontraron en situaciones problemáticas que nos permiten seguir, digamos, funcionando en el abastecimiento del gas. Lo que se busca es que rápidamente el Poder Ejecutivo pueda dar respuesta a las distintas problemáticas que van surgiendo y que algunas afectan también la calidad de permanencia de los estudiantes en las escuelas y que entendemos que estas tienen que ser cuestiones que deben estar resueltas rápidamente, digamos, en un corto tiempo. Y la problemática, bueno, siempre, lo que es seguridad, los talleres, mejorar, qué sé yo, el tema de los ventiladores, viste que el calor acá, los área acondicionados sería importante que hubiese, porque no hay, arrasan la escuela. Pero sobre todo han robado, qué sé yo, había unos camiones de Linet, unos trailers, los reventaron a los dos, se robaron todo el equipamiento de los trailers, que eran algo de Linet, eran cocinas móviles, laboratorios móviles. Las escuelas también saquearon los talleres, digamos, que son herramientas que es difícil de reponer, a veces herramientas evaluadas en dólares, entonces, de calibración, acá damos cursos de gasista, entonces, es bastante complejo cuando te falta una herramienta, estamos hablando de 12.000 pesos, una herramienta para trabajar con la gente de gas. Entonces, es un daño bastante, que no lo podés revertir de un día para otro, no son dos pinzas que te roban, sino son un... o rompen, digamos, cuando no pueden llevar, tiran, entonces nos encontramos con esa realidad. Y eso le pasa a muchas escuelas, no únicamente a nosotros, en la fotocopia de la realidad social. Sobre el robo y la inseguridad, y también se ha notado mucho, ¿no?, en la etapa de la pandemia, ¿no? En primer lugar, el dolor que uno siente, porque lo que se está haciendo, se está atacando a la escuela pública, ¿no? Se está atacando a una institución que tiene como premisa garantizar derechos, que es el derecho social a la educación. Y la preocupación, indudablemente, porque es necesario a mecanismos de seguridad que impliquen mantener las escuelas en condiciones para los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Muchas veces se habla de la calidad educativa, ¿no? Y se cree que la calidad educativa solamente pasa por el tiempo en que un alumno o una alumna está en la escuela. Nosotros creemos que la calidad educativa pasa por las condiciones en que se puede enseñar y por las condiciones en que se puede aprender. En general hay como una respuesta que es encerrarse cada vez más. Entonces parece que ya no alcanzan las rejas, no alcanzan las alarmas. Tal vez el problema esté en otro lado la solución, porque creo que no nos van a alcanzar en rejarnos por todos los costados. Y también me quedo pensando qué representa una escuela tan cerrada, con rejas de 3 metros de altura. Está bien, alguien me dirá, bueno, garantizamos un equipamiento que ha costado tanto, que significa tanto para el uso de la escuela. Pero también hay una mirada exterior, hay un peso simbólico de eso. Es preciso, o podemos aventurarnos como sociedad a pensar de otra manera, tal vez articulando con las organizaciones del lugar donde esta escuela se inserta. No sé, pensarlo de otra manera, porque si no creo que no va a haber reja que alcance. La compleja situación edilicia que hoy se observa solo será revertida si primero se realiza un relevamiento pormenorizado de las escuelas para poder hacer un diagnóstico y luego llevar adelante una planificación a largo plazo. Las políticas deberían poder sostenerse a pesar de los cambios de gobierno. Planificar e invertir. Si bien no podemos contar todo el mundo con el conjunto de datos o de toda la información completa respecto a la situación edilicia de los edificios, sí contamos con distintas herramientas que nos permiten ir recabando esta información, como son los pedidos de informe, como son las reuniones que desde el Poder Legislativo también podemos tener con funcionarios del Poder Ejecutivo, donde en general se nos pone a disposición la información que pretendemos tener. Tener un relevamiento de toda la infraestructura escolar pública es un dato clave, una herramienta de planificación que tiene que estar en manos de la jurisdicción nacional y provincial. El último Censo Nacional de Infraestructura Escolar, que se denominó CEÑE, se hizo en el 2009-2010 con la participación de las facultades de arquitectura pública de todo el país. Es la provincia la que tenía que hacer la inversión, vamos a pasar por ahí, es la responsabilidad. Se pudo haber trabajado en las vacaciones tranquilamente antes de arrancar, eso fue una falla de logística. Yo creo que si vos ya preveías que te iban a inspeccionar, sabías que no hubo inspección en el 2020-2021, fue medio extraño, fue mitad y mitad, tuvimos mitad guardado y mitad semipresencial, entonces pudiste haber adelantado a los hechos y pudiste haber hecho una mejora allá por diciembre, enero, febrero. Todas las falencias edilicias tienen como consecuencia la falta de inversión, eso está claro, porque hay gestiones permanentes que se llevan adelante de todos los equipos directivos, gestionando recursos y es necesario que el Estado disponga de recursos para poder mejorar la situación edilicia, para poder crear escuelas en los lugares a donde faltan tantos edificios escolares. Así que esto creemos que es una problemática y una definición política que el gobierno debe modificar. Las escuelas, inclusive las más nuevas, construidas, se entregan y no hay un plan de mantenimiento, no hay un programa constante de mantenimiento, hay acciones puntuales, debería haber una planificación que a largo plazo, en la que todos los diversos aspectos y factores que conllevan un necesario mantenimiento preventivo estén presentes y que no estemos actuando siempre sobre el mantenimiento correctivo. ¿Cuál es la solución para poder superar la difícil realidad edilicia de las escuelas santafesinas? Además de la decisión política y de la inversión económica, la situación requiere de un trabajo colectivo, profundo y muy bien articulado entre funcionarios, gremios, docentes y estudiantes. Soluciones posibles. Hoy una inversión promedio para habilitar todo el tema que esté correctamente, estamos hablando de 150 mil pesos, para arriba arrancamos, porque tenés que contar mano de obra y materiales. Si tenés fuga de gas, ya estamos hablando de 300 mil pesos, tenés que romper, empezar a cambiar caños. Entonces, y esa infraestructura es real porque tiene que ver con la seguridad. El ministerio tomó distintas líneas para poder resolverlo primero en lo inmediato, lo cual se va a estar resolviendo a través de la compra de algunos artefactos de energía eléctrica, como son anafes o en el caso de la necesidad de calefaccionar, como son estufas eléctricas, en la medida en que se van realizando rápidamente, antes del mes de junio, las obras necesarias para poder reabastecer la prestación del servicio de gas, que como vos decís, es fundamental, por un lado, para aquellas escuelas que tienen cocinas centralizadas o comedores escolares, donde también es necesario resolver esto, provisión de fondos de asistencia inmediata, con los cuales cuenta el ministerio, que van a ser destinados a 254 escuelas, para que también en lo inmediato se puedan resolver estos problemas de infraestructura y garantizar la provisión de gas antes de la llegada del invierno. Lo que es necesario es una política a mediano y largo plazo, una política que implique construcción de más escuelas, de mejores escuelas. Se están haciendo. Nosotros creemos que a un ritmo no deseado, que deseamos que se hagan más escuelas, más rápido, que haya mayores soluciones a los problemas que planteamos y que esa demanda cotidiana deje de ser una demanda cotidiana y se pueda pensar en una estrategia hacia medianos y largos plazos que redunden en mejores escuelas. Para planificar, proyectar una escuela nueva, primero es necesario verificar la necesidad de esa escuela. O sea, por eso el censo es un elemento clave. ¿Qué escuela se necesita? ¿Para qué matrícula? ¿Para atender a qué nivel? ¿Para qué jóvenes? ¿Para qué lugar? O sea, tiene que estar situada en su contexto geográfico, pero también en el contexto de demanda que esa escuela necesita. Y también, y creo que acá es clave la escuela secundaria, que felizmente está la obligatoriedad del nivel, pero ahora tenemos que lograr que todos los chicos estén incluidos. Eso hace necesario que se revise la forma, la organización de esas escuelas, el tipo de gestión que se está impulsando. Y por eso requiere una revisión del proyecto arquitectónico. Si lo seguimos pensando en términos cuantitativos, en términos de una adición de aulas y de espacios, poco vamos a poder lograr. La clave también es pensar de qué manera ese equipamiento público, que significa una erogación muy importante en términos de recursos del Estado, se abre a la comunidad, es usada por esos chicos, por esos jóvenes, por esos niños, por esas familias que habitan en ese sector. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.